Me falta el mío, güey Mejor nada, güey Trata nada más No sé, yo creo que el primer video que tengo en público Es el del mejor mapa del Chavo del 8 La gente está de hueva, güey Vamos a ver Dos minutos del video, güey ¡Este! Güey, pero qué buenas videos No, qué buenas videos, güey La neta Güey, sea lo que sea, güey Pero qué buenas videos, güey Casi 5 millones De hecho O sea, creo que No hay un video que se le acerque ya ahora, eh ¡Oh, my God! Verga Amigos Yo una vez hice una promesa Prometí Que el día que un video supere Al mejor mapa del Chavo del 8 Ese día Voy a poner el mejor mapa del Chavo del 8 en privado, güey Y estamos a 200 mil views 200 mil views De que eso suceda Solo 200 mil views 200 mil views 200 mil views De que el Chavo del 8 se muera Se muera Ya lo descargué Déjalo resubo No Es el programa Número 1 De la televisión humorística El Chavo Yo creo que no voy a jugar Metal Gear Rising, güey Cuando me den un stream La intro yo la hice solito En el 2013, güey Pau Pau Tenía como Catorce años Quince años Pau Carnalitos, ¿cómo están? Mi nombre es Mau Y bienvenidos en un nuevo video Estamos aquí Como quince No, como quince Dieciséis, tal vez Aquí otra vez en Minecraft Es Minecraft 1.7.2 Algo así Y ¿Por qué estoy haciendo un video de Minecraft? Ni siquiera yo lo sé Bueno, sí lo sé Sí lo sé Pero ahí les va la explicación Estuve revisando Casi no reviso mucho Cuántas visitas tienen mis videos Y eso Y me encontré con Que el video que más visitas ha tenido Es justamente otro En donde les presenté Un Mapa de Minecraft Me parece que fue el de Bob Esponja Bueno, de hecho fue el de Bob Esponja Porque Pase en una mantita, güey Ya se sueño Hijo de tu puta madre Ya se sueño a la verga, güey ¿Qué he hecho? Y tenía algo así como Cuatro mil Setecientas visitas O algo así No, no No recuerdo bien Y Entonces dije Ok, estamos así como En la recta Hacia los mil suscriptores Que para mí Es como muy importante Porque ¿Por qué no usabas la 1.19? Pues no sé, güey Porque pues esa era la versión Maldío ¿Qué voy a saber, güey? ¿Esa era la versión más nueva? No sé, güey No preguntes, mamás, güey Ni sé en qué versión Del Minecraft vaya En la neta Verga Siempre les he platicado Que Güey, ¿en qué calidad subí el video? 720p Que miserable Para mí los números Especiales En cuanto a suscriptores Güey, le voy a adelantar O sea, siento que esta parte Ya me la sé Porque la he escuchado muchas veces Porque muchas veces He reaccionado O puesto de mamá De este video, güey Pero luego O sea, nunca Nunca veo más allá De los primeros Tres o cuatro minutos, ¿eh? Así que siento que ya Por esta parte de en medio, güey No sé de qué estaría hablando, güey ¿De qué vergas estaría hablando aquí? Yo creo que tal vez Lo que Quiso simular Es un poco A lo mejor Lo del capítulo En el que van a Acapulco Incluso aquí Güey Aquí platicando El lore del chavo del ocho, güey What the fuck, güey O sea, en el manga, güey En el capítulo Número 75 El tercer acto Del tercer arco Del chavo Güey Qué conocedor, güey Qué experto Güey Deberíamos hacer un debate Así en vivo, güey De expertos en chespirito, güey Sentar al mochingo, güey Sentar al esquizo, güey Sentarme a mí, güey Así Hablar De chespirito, güey Y el muchacho este Puso Puso un tobogán No funciona muy bien Qué horror, güey Está un poco complicado de usar Porque, bueno Me atoreé un poco aquí Pero, ya O sea, se supone Bajas por acá Charán, 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 charán Charán, charán Güey, ya Siento que no puedo ver esto, güey O sea, real Me causa mucha incomodidad Ver este video, güey Me estoy muriendo De la incomodidad, güey Ahí vamos por el tobogán Bastante diversión Y llegas a lo que Pareciera ser el mar Y aquí está, ¿no? Entonces, les digo Este mapa Está increíble Es colosal Como el que les enseñé De Bob Esponja Este igual O sea, está gigante Se incluye la casa del chavo Y un montón de edificios Alrededor No sé qué clase de uso Puedan darle Para una aventura O algo así No sé Ahí ya Será como cosa de ustedes Pero está increíble O sea Está increíble No van a encontrar Mejor mapa del chavo del 8 Que este Así asegurado Lo dudo mucho Está increíble Y hay otro mapa del chavo del 8 A ver si lo podemos ver En un siguiente review De algún mapa Que incluye una versión De parkour Dentro de la visita No me gustó tanto Porque está bastante reducido En cuanto a tamaño Pero igual está O sea No lo podemos descartar Vamos a ver Si lo podemos ver Más adelante Pero entonces Bueno, ahí tienen la ciudad Del chavo del 8 Que es gigante Inga tu madre Inga tu madre Inga tu madre Siguiente video En 3 años No, pero si lo hice O no No me acuerdo Hice varios videos Por esa época De O sea De mapas De Minecraft Y todos pegaron 500 mil 600 mil views Estabas fingiendo la voz Pues no sé Supongo que un poco Supongo que Número uno O sea Es que ahora Cuando grito O sea Ahora cuando hago videos Evidentemente Alzo más la voz Pero si intentara O sea Siento que ni siquiera Puedo replicar Esa voz O sea Siento que Claro O sea Si en vez de gritar Intento hablar serio Pues suena un poco Más grave la voz Así como A este nivel Suena un poco más grave Pero siento que Aún así No suena igual de grave Que en ese video de ahí Aún así O sea Ni así Suena igual de grave Y luego Yo creo que todavía Le agregamos la papa En la boca A ver Déjenme ver si lo logro A ver Si a este tono de voz De solo hablando Le agregamos Que estaba hablando Así todo el tiempo Y estaba diciendo Este es el mejor mapa Del chavo del 8 Tiene por aquí Un tobogán Está padrísimo Y así Suena un poco más grave Aún así No sé Supongo que aquí Hay otros factores Que influyen Como el micrófono Y lo que sé O a lo mejor Ahí tenía más testosterona Y ahora Ahora ya estoy En un proceso De transición No sé A qué exactamente Pero Dime así En el oído Papi Pon la voz Ya casi a cabo Le dio la pubertad A los 28 A lo mejor Soy como Benjamin Button Porque en esa época No tenía ni un solo acné Ni un solo barro Ahora ya tampoco tengo Pero el año pasado Hijo de tu puta madre Me dio Como que me andaba Yo convirtiendo En una pinche pizza Mexicana Así O sea Yo creo que Yo creo que voy Para atrás Y la neta Se me está encogiendo El pene Eso está raro Eso está raro Y Ando caliente Todo el tiempo En esa época Yo creo que El sexo Ni me importaba Era yo como Doctor Manhattan Así de Nada de sexo No sexo No sexo Solo hacer videos No sexo Y ahora la diferencia Es que estoy como Acné Caliente 24 24 7 Voz de niño Pene pequeño Yo creo que voy Para atrás Voy para atrás Y el siguiente paso Literalmente Es ir para atrás Pero en la evolución Adicionalmente a eso Me estoy convirtiendo En un mono Me estoy convirtiendo En un chango Así que Voy para atrás Tenía 8 años Cuando vi este video Sin saber que Mouse sería Así no se escribe Así no se escribe Güey ¿Cuál será El comentario más reciente? Charan charan ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste güey? ¿Qué dijiste güey? Quiero ver Cómo me despedí Del video Mejor no Mejor no Y pues bueno Esto sería todo Por el video de hoy Este video Pero el chiste Es que les haya gustado Así que Bueno Eso sería todo Recuerden Mi nombre es Mau Bueno Recuerden Mi nombre es Mau Y nos veremos En un próximo video En una Supongo que No sé por qué Sonaba mi voz así güey Siento que En parte por los audífonos Próxima Emisión Hasta Güey ¿Cuál emisión? ¿De qué hablas Pendejo? Ay güey Ya güey Mátenme güey Ah ¿Cuál emisión güey? ¿De qué habla güey? ¿De qué habla güey? Güey Quedé como shy güey Me siento así Avergonzado güey Siento que quiero Que me pongan Una canción Ubu güey Y que así Me digan cosas bonitas En lo que hago Hago así El resto del stream El resto del stream Voy a estar así güey Una canción De anime de fondo güey Del Mátenme Bátenme Gracias.